YPF aumentó los combustibles un promedio del 9% en todo el país. YPF incrementó el valor de sus combustibles desde la medianoche de esta jornada un 9% promedio en las estaciones de todo el país, luego de estar esos precios congelados desde mayo de 2021. La compañía indicó que la medida se tomó con el fin de sostener su plan de crecimiento para 2022, en un contexto de prudencia financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables macro-locales e internacionales. A partir de este miércoles 2 de febrero, desde las 0 horas, se aplica un aumento de precios de surtidor del 9% promedio país. Luego del último aumento en mayo de 2021, señalaron desde la petrolera al tiempo que indicaron que continuarán, monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios. La medida incluye una suba de 2 puntos porcentuales más en los productos premium. De esta manera, los nuevos valores de referencia en la ciudad de Buenos Aires serán para la nafta super 99 pesos, para la premium 116,90, el gasoil 84,90, gasoil premium 99,90, aunque en el conurbano y en el interior el precio es superior.